Y pues bueno, ya también, es importante decirlo, se ha colocado al lado de Liga Deportiva Alajuelense ganando dos puntos el cuadro herediano, así que ahorita se viene Cartaginés contra el mismo herediano, aquí cerrarán la participación ambos equipos y el cierre será el clásico, el clásico del fútbol nacional entre el Zapriza y la Liga Deportiva Alajuelense. Felipe Fabián, ustedes nos cuentan cómo puede seguir apoyando a la gente, la causa de los 90 minutos por la vida y de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil para quienes no han asistido al Estado Nacional. Sí, correcto, Jorge, aquí les voy a explicar muy rápido mientras se terminan de alistar los equipos, al 9001 pueden donar mil colones con el mensaje texto en el ICE Colby, con 9002, dos mil colones, 9005, cinco mil colones, y además por medio del Simpe Móvil al 8620 9090 también pueden hacer su donación, así es que no hay excusa, si no pudo venir y está observando la transmisión por su teletica Caral 7, también utilicen este medio para donar. Sí, todas las plataformas que ya decía Feli también, la posibilidad para poder colaborar en esta noble causa, que prácticamente es una tradición, ¿verdad?, que le da el arranque al año deportivo, por lo menos a nivel de fútbol acá en nuestro país. Dígame, perdón que nos interrumpa, si me pueden dar las alineaciones ustedes, porque la verdad es que aquí arriba Claudio y yo no tenemos nada. Sí, vea, aquí le vamos a repasar rápidamente, le voy a repasar la del Cartaginés para que usted vaya apuntando ahí. Kevin Briceño, mientras va a empezar el partido, no importa, aquí va Kevin Briceño, bajo servicio con el número 12, Justin Carrillo con el número 29, Kevin Espinosa con el número 4, Brandon Bonilla va a jugar con el 27, Michael Barrantes con el 31, Emanuel Chacón con el 15, Dylan Flores con el 70, Kenneth Cerdas con el 11, Isaac París con el número 24, y Marcel Hernández con el número 9, Dani, ese es el Cartaginés. Perfecto, y Herediano, bueno, si Fabián la tiene por ahí para que... Sí, está en la misma alineación original, Dani, ahí está al costado derecho, dice Juego 2, Ariel Soto estará por ahí, también estará Yendrik Brice, también estará Douglas López, Anthony Contreras, también Diego González, Jefferson Brenes, Arturo Campos, Edson Yosimar, que es el joven de Sub-21, también estará Brian, bueno, seguro, aunque hubo un cambio de portero que ya le voy a confirmar porque lo tenían como titular para ese encuentro, Luis Miguel Basulto y Nextalí Rodríguez, esos son los 11 que va a tener Herediano para ese juego, ya le voy a confirmar el nombre del muchacho, el guardameta, porque sí hubo cambio de arquero. Perfecto, ahí la vamos llevando, la pelota en control del cuadro rojiamarillo, nos vamos acomodando, don Claudio Fabián, lo cierto es que también se le ha dado oportunidad a algunos jóvenes para que tengan minutos tanto en el equipo de Henry Segura como el de Pablo César Huanchotla. Sí, 4-4-2 de Cartaginés con Marcelo Hernández en primera punta, muy cerca de él, Cerdas, que es un volante creativo, pero está jugando con un delantero, un segundo delantero. Bien, la pelota en control del cuadro rojiamarillo, sobre medio terreno van para más. Juan Miguel Basulto. Basulto repite, el igual que Soto y Shefferson Brenes que quedó del partido anterior. Correcto, el servicio que va abierto, la pelota en dominio por parte del cuadro rojiamarillo, la oportunidad intentan pasar, marca de Bonilla, termina Brandon tocando, punteando el balón y botando el cosado. El duelo de Brandon Bonilla contra Nextalí Rodríguez, que está jugando como un extremo por el sector derecho del conjunto herediano. Sí, el nombre del guardameta es Steven Orias, es el guardameta de la selección sub-20 en la actualidad, así que Steven Orias, de 18 años de edad, es el arquero titular de herediano en este juego. Perfecto, la pelota va hacia adelante, el cuadro rojiamarillo presionando, llega la limpieza desde atrás para sacar el peligro y recuperar otra vez el cuadro Florencia, ahora con Juan Miguel Basulto. Y Basulto coloca el servicio abierto. Steven Orias es el guardameta, entonces, que tiene el cuadro rojiamarillo en estos momentos en cancha. Llega la falta que marca el señor Marco Guido, que es el árbitro central de este compromiso. Le disculpa Jefferson Breno, fue bastante fuerte sobre Flores la falta. Y la Flores que está jugando con un volante por el sector derecho. La mitad de la cancha se la divide ante el chico Chacón, Emanuel, junto al veterano Michael Barrantes, son los dos volantes mixtos que tiene el cartaginés. Perfecto, y ahora van hacia adelante los brumosos, no pueden hilvanar, la pelota va hacia atrás de vuelta con el guardameta que sale a topar, Irias. Y va intentando otra vez el cartaginés, Dylan, tomado al esférico Flores. Tienen que devolver balón de Luis José Quirós, hacia atrás con el guardameta Kevin Briceño. Y Briceño para salir. En el deano Xander Ruiz es el centro delantero, Contreras está un poquito tirado a la derecha en el ataque del Team Florencio. Ahora de taconazo el servicio que iba hacia adelante, Basulto llega a la cobertura, buscan de nuevo los florences, aparecía por ahí Rodríguez, la van a pelear, la intenta Giovanni Arturo Campos, pelota para Campos, Giovanni encuentra para habilitar con el mexicano. Que abría pelota también al costado ahí González. Y ahora la marca, pero hay pito del central. En esa disputa del balón llegaba a cerrar a Chacón, la pelota pertenece al cuadro Roquiamarillo. De disputas Méndez, de Santos de Guápilias, que es un jugador también muy potente, buen delantero. Llega tarde el futbolista Bromoso y la falta existió. Y se va a cobrar el tiro libre en favor del cuadro Roquiamarillo cuando vamos para cuatro minutos. Y tiro libre Monge aprovecha mañana hasta 60% de descuento en más de 60 mil artículos. Tiro libre Monge, a Monge le tengo fe. Y el cobro de Herediano, la pelota arriba, ¡gol! 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 ¡Derediano! ¡Gol Goyo solo! Bueno, ingresa ya a Goyo.com. Miraba, fija en la pantalla de Teletica Deportes. Llegó bien, Basulto para ganar, Claudio. Y convertir apenas en cuatro minutos el uno por cero en el marcador. El centro es bueno, tendido de López al área pequeña. El que extrañamente no salió por diseño, se quedó clavado en la línea. Luego Basulto hace todo bien, anticipa, llega vacío, sin marca, sin referencia. Y cruza con remate de cabeza para el uno a cero. Lo gana Herediano, uno a cero. Apenas en cuatro minutos ya el cuadro rojiamarillo, arriba en el marcador. Pero fue un centro, digamos, potente, con curvas. Y no fue tendido. Llegó, diseño, prefirió quedarse en la línea de la portería y no salir. Y ahora hacia adelante, el esférico va al cuadro del Cartaginés. Peleando la pelota, la tiene Contreras. La sostiene Antoni, va hacia atrás. Acompañándose. Rotando el balón López. Cambiándolo totalmente de zona, pero muy fuerte, no pudo entregar. Con su compañero se pierden. Y será de manos para el cuadro brumoso. José Luis Quirós deja a Dilan para que sea José Luis el que cobre. Entregaba la pelota a Flores. Ahí tienen a José Luis, el hombre por banda derecha en el equipo de Paulo César. Cobró hacia el frente. Buscan para Dilan Flores. Flores sostiene. Vuelve para Quirós. Quirós presionado en la marca. Vengan, tiene que retardar el esférico ahí con París. Movilizan. Ahora el cuadro rojiamarillo recuperaba. Van hacia el frente. Giovanni Arturo Campos de Barrida. Le sale de pase para Antoni Contreras. Contreras le marca a Brandon Bonilla. Intenta pasar. Contreras lo conseguía, pero terminó cayendo. Recuperó el balón en el fondo de Manuel Chacón. Y montaba la salida. El cuadro brumoso llega para recuperar nuevamente el equipo herediano. Con Jefferson Brenes. Va Sulto. Y sobre medio terreno de juego en cortito. Ahora Giovanni Arturo Campos. Abre la pelota para González. Vuelven otra vez por el centro los rojos y amarillos. Balón cambiado para Contreras. Llegó. Disparo. Y el guardameta muy bien para tapar Briseño. En esa llegada por parte de Antoni Contreras. Muy buena la acción ofensiva de la diana. Primero por el pase de López, que es un centro cruzado. Acá lo vemos. Un balón profundo a espaldas de los centrales rivales. Acá control y volea. Al primer palo fuerte. Responde muy bien Briseño. Al tiro de esquina Liberty. Si tenés Liberty, vivís HVO Max. Sin coso adicional en tus planes hogar. Tiro de esquina Liberty. Y la posibilidad nuevamente para los heredianos. Que ya consiguieron marcar el primero con Juan Miguel Basulto. A los cuatro minutos. Llegó el cobro de Jefferson Brenes. En la pelota al segundo palo abierta. Vuelve a recuperar el balón ahora herediano. Extienden para Brenes, que se quedó por banda de derecha. El centro que llegaba a la pelota muy abierta. La intenta salvar, pero se termina escapando. Basulto no pudo. Será de puerta para el cuadro del cartaginés. Pues te cuento que Basulto sí pudo bajar el balón. Una calidad tremenda, pero ya había abandonado el campo de juego. El centro de Brenes no fue bueno. Y ahí estamos, bueno, ahí estamos en la zona Taco de Taco Bell. La zona Taco de Taco Bell. Ahí estaba con la pelota el cartaginés. Que empieza a estructurar, a armar el cuadro con Quiroz. Dani, y después de este partido, Dani, para que no se lo pierdan, también va a haber un espectáculo buenísimo. Como va a quedar todos cordialmente invitados, para que no se lo pierdan. Hay voces femeninas, hay un juego pólvora espectacular y realmente digno de un evento como este. Sí, vale la pena que usted nos siga acompañando aquí en su teletica, Canal 7, siempre con usted. Y ahora con la pelota jugueteaba, no pudo pasar. Se le termina fugando el balón. Es de manos, cobro de Bonilla, Brandon. Otra vez la pelota para Bonilla. Coloca el servicio, viene el centro, arriba, salía el guardameta. Le terminó recuperando el balón, Dilan, atrás para Quiroz, la tiene José Luis. Vuelve a colocar el servicio, la pelota peinada por Basulto. Y va al costado. La presión, buena recuperación, Brandon, Bonilla, con todo en la salida. Ahora Michael Barrantes, que se decida dejar pase largo para el guardameta, Kevin Briseño. Briseño, vuelve a salir otra vez el cartaginés, para Michael Barrantes. Ahora el balón va abierto, buena posibilidad. Va Emanuel. La tiene, jugando hacia atrás. Control de Isaac París. Michael Barrantes. Barrantes para Dilan Flores. Flores no pudo en el manejo. La hizo muy bien Flores, no la entendió Hernández. Marcelo Hernández crece un poquito más el cartaginés en el juego, porque Barrantes participa más del mismo. Empieza él desde la mitad de la cancha a intentar ilvanar algún ataque en conjunto grumoso. Y la apertura de vuelta otra vez para el jugador Isaac París. París ahora con Brandon Bonilla. Bonilla dejando atrás la pelota con Kevin Espinosa. Kevin abre y cambia largo. El recorte del balón Méndez. Y emprende carrera hacia adelante. Va Méndez en el cuadro Rojo Amarillo. Sostiene bien. Logra quitarse la marca. Acompaña. Vuelve para Méndez. Va hacia atrás. Ahora de vuelta el eleférico que dejaba Soto con Diego González. González para Juan Miguel Basulto. Y Juan Miguel en cortito para Jefferson Brenes. Brenes para Yendrick. Yendrick para Giovanni Arturo. Giovanni Arturo con Yendrick. Y a dominar la pelota. Ahora el pase que Barrantes corta sobre medio campo. Basulto. Regresando el balón. Un pelotazo largo. Las pelotas pasan. Y no pita absolutamente nada, señor Marco Guido. Cuando Yendrick, que tiene cafete de capitán, iba por ella. También el goleador del cuadro Rojo Amarillo, Yendrick Ruiz. Y el balón que va para Emanuel Chacón. Hay falta sobre Emanuel. Le cometieron infracción Jefferson Brenes a Emanuel Chacón. El golecito que ha venido jugando mucho en este proceso de pretemporada en el torneo de Copa. Lo vimos mucho también, Fabián. Unos detallillos en Herediano. Nexalí Rodríguez regresó. Ahora juega lateral por la derecha por la lesión que tenía Fuller. Nexalí que tuvo una operación de ligamento cruzado. Por cierto, Ortiz está para regresar ya en este mes de enero. Y todavía falta definir si se va Rocha o Franco Heredero. Y John Jairo Rizbo, ¿verdad? Así que fue operado. Perfecto, Bachacón. Buena oportunidad. Disparo. El guardameta tapa. Y termina recortando la parte baja cuando salvaba ahí Steven Irias. En una buena llegada que tenía el cubano Marcelo Hernández, Claudio. Una jugada rapidísima del cartaginés por el centro del ataque. Hernández termina quedando prácticamente mano a mano. Después una pared rápida, una habilitación para el cubano. Acá vemos la jugada rapidísima. Acá ese control es muy bueno. Y después le queda al propio Hernández después de la asistencia para la definición. No la puede cruzar bien. Responde muy bien el portero Orias. Normalmente esas no las perdona ahora Marcelo, Claudio. Bueno, la quiso cruzar y no lo hizo bien. Pero también hay un mérito del portero juvenil. Que se, digamos, achica dos metros. ¿Cómo es el nombre bien, Fabián, del portero? Tienen Orias, ¿verdad? Que nos reportaban por acá que era Irias, pero... No, Pablo Salazar me dijo que es Orias. No, perfecto. Es que por acá me... Muy bien. Me enviaban ahí que era Irias, pero no es Orias. Gracias, Jendrik. Este joven guardameta del equipo herediano que... ...le da oportunidad a Heiner, segura, de que sume también minutos... ...cuando va a cobrarse saque de Bandam. En Monje la volamos. Aprovecha las verano ofertas de Monje. Mañana domingo. Hasta 60% descuento en más de 60 mil artículos. Ah, y por tu compra puedes llevarte gratis una silla de playa o un termo. A Monje. A Monje le tengo fe. Y la posibilidad. Ahí tienen a Pablo César Guanchot. 12 con 30. Ya quedan dos minutos y medio para el final de la primera parte. Y herediano logró conseguir muy tempranito los cuatro minutos con Basulto la ventaja. El tiro de esquina que cobra el cuadro rojo y amarillo con Jefferson Brenes. Viene arriba. Briseño dejaba pasar. Y el balón se termina escapando. Claudio. Sí, vamos a ver si el árbitro pita infracción. Porque Briseño pasa de largo en su intento de ir a cortar el balón con sus manos. Sabemos si el árbitro pita falta o no. Lo cierto es que el herediano se lo perdió a dos metros de la línea de gol. Saliendo el cartaginés. Y abriendo la pelota. Vuelven otra vez los brumosos a manejar. Van por el centro para Kevin Espinosa. Este con Brandon Bonilla. Bonilla. Ahora dejando para Isaac París. Isaac. Michael Barrantes. Brandon Bonilla. Bonilla para Isaac París. Marca del cuadro rojo y amarillo. Y la faltan. Llegaba ahí sobre Rodríguez. Cobraban. Pero detiene. Dice que es más atrás el señor Marco Guido. De momento todavía no hay tarjeta amarilla. Verdugo. A los precios altos le sacamos la amarilla de Verdugo. ¡Tome Chichi! La presión ahí del conjunto herediano sobre el futbolista cartaginés que pide falta. El árbitro no la ve. Está muy activo el medio campo de Herediano en este partido. Porque tiene a Jefferson Brenes como volante 5. Y ahí lo ayuda bastante Dulas López. Y trasladando la pelota a González. Abriendo el cuadro rojo y amarillo al costado. Llega Yendrik a ayudar. Sostienen el balón los rojo y amarillos. Vuelven otra vez con pelota larga. Bajo servicio. Esquiro simplemente para acompañar. Evita que abandone. Y termina enviando afuera. Botando el costado. Desahogando. 14 minutos con 20. Será saque lateral para el cuadro rojo y amarillo. Movimiento en el área de Contreras. También de Yendrik. Y ahora la pelota libre. O presionando ahí. Va hacia atrás. Más hacia atrás González. Ahora dejando el esférico también con Soto Ariel. Ariel proyectaba al frente. Quitaba a Dylan Flores. Tomé y Deme en la acción de Flores. Michael Barrantes. Devolviendo atrás. Y empiezan con Espinosa otra vez en la salida. Cambiando de sector para Brandon Bonilla. Bonilla. Brandon. Isaac París. Una molestia de Pablo César Guanchot. Mi llamado de atención para Barrantes. Es una jugada que pedía jugar hacia adelante. Y se apoyó en el veterano Barrantes. Y el árbitro central. El señor Marco Guido. Determina el final de esta primera parte. Con ventaja al equipo rediano. Uno por cero sobre el carta. Ginés inmediatamente compañeros. Cada quien se acomoda. Se instala. Se instala. En el otro sector de terreno de juego. Y a lo que vinimos. Y a lo que vinimos. Sí. Vendrá prácticamente vuelta rápida Fabián. En este momento. Para explicarle un poquito a la gente. Si Herediano gana el partido. Si Herediano gana el partido. El único equipo que podría alcanzarlo. Sería entonces Liga Deportiva La Juelense. En el Clásico Nacional. Así es que si Herediano gana este partido. Esa prisa ya quedaría fuera de competencia. Y el cartaginés evidentemente también. Sí. Parte también de la competencia que se está dando. Aquí Don Warner Acuña. Que es el comisionado. Que hoy también ordenando un poquito todo esto. Feli. Nada más los jugadores de Herediano. Que terminan de alistarse. Va a ingresar Gabriel Leiva. Se alista el volante. Volante delantero. ¿Verdad? Porque tiene las dos funciones. Va a ingresar con el número 27. Y se va con el número 4. Me parece. Que ese es el número 14. Así que cambio en el cuadro rojo y amarillo. Le voy a decir quién es con el 14. Se va a Campos Giovanni. Sí. Jorge Arturo Campos. Ahí viene caminando. Se sorprendió porque no lo tenía contemplado. Así que parte de las variantes. Otro lesionado en Herediano. Que están cuidando. Kane Brown. Dani. Y Esteban Alvarado. También que es parte de los que están tratando de cuidar. Para lo que va a hacer el arranque de la temporada. Sí. No muy convencido. El cambio viene. Sí. El segundo tiempo mi estimado Daniel. Perfecto compañeros. Gracias. Ahí tienen a Gabriel Leiva. Que llega a la cancha en el terreno de juego ya. Leiva. Listo el señor Marco Guido. Que es otro de los árbitros jóvenes. Del referato nacional. El pito por parte de Guido. Y a lo que vinimos. Cartaginés y Herediano. En busca del máximo objetivo en estos segundos. 15 minutos. 15 minutos. Y la pelota que va larga ahí de Justin Carrillo. En el cuadro del Cartaginés. El recorte ahora. Busca Michael Barrantes. Y proyectan la pelota para Carrillo. Nuevamente Justin. Intentando con Dylan. Consigue nuevamente el esférico. El cuadro del Cartaginés. Empieza a trasladar el balón hacia el frente. Buen quite ahí del balón para intentar la salida. Pero la pierden. Va de vuelta el cuadro rumoso. Ahora acompañaron por la mano izquierda con Emanuel Chacón. Trabaron. La va a recoger el guardameta. Se termina escapando la pelota cuando iba a buscarla. Steven Orias. Este muchacho número 31. Y ahora perdieron. Buena oportunidad. Disparo. Le pega mal Marcel. Y la termina enviando arriba. Claudio Fabián. Estaba para empatar. Otro error de Basulto en salida. Le quiere filtrar un balón. Acá el primer pase no es bueno. Y acá Barrantes muy bien. De primera intención para asistir a Hernández. Que le pega sobre pique. Muy mal el cubano. Extrañamente no perfiló bien el cuerpo. La tiró muy arriba. En situación más que propicia para el empate. Muy bien Barrantes. Clarito. Porque cuando vio que anticipaba al rival. De primera intención. Tac. Para asistir al cubano. Correcto. Cuando ahora vuelve a recuperar el cuadro. Roja Amarillo. La lleva a París. Abre por el centro. Tocan. Buena oportunidad de Marcel. Filtraba el balón. Llega la cobertura. Apenas a tiempo de Soto para quitar. Y recuperar el balón. Ahora son los florences. Sostiene la pelota. Juega con ella. Rodríguez va con el balón para Ríos. Soto. Soto. Extendiendo el esférico ahora con Diego González. González. Hacia el frente para Méndez. Sostiene Méndez. Pasa por ahí. Vuelve otra vez para Diego. Presión sobre González. Fuerte en la marca. El balón también se termina. Fugando será de manos. Ese es Diego González. 17 minutos. Llegaba el cobro. Justin Carrillo arriba. Rebote de Jefferson Brenes. La va a buscar Michael. Entraba sobre Jendrick. Punteaba el esférico con Espinosa. Otra vez Michael Barrantes. Pero con falta. Ahora la intención de Gabriel Leiva. Hora de quitarle la pelota a Michael Barrantes. ¿Eh? Iba a cobrarse. Tiro libre. Monge aprovecha mañanas a 60% descuento en más de 60 mil artículos a Monge. A Monge le tengo fe. Cobraron la pelota hacia adelante. Sale a recoger el guardameta Orias. Y con ella se queda Steven para salir. Juan Miguel Basulto. Basulto arriba. Leiva que no puede. Barrantes recortando. Vuelven a tomar los roquiamarillos. De medio campo hacia arriba. Traslada el cuadro de Heiner Segura. Jendrick. Pena la pinchó. La pelota la tocaba para el movimiento de Contreras. Penal. Penal. Señala el árbitro Marco Guido. Sobre Anthony Contreras. Claudio. La posibilidad para el equipo herediano. Bueno, el árbitro no dudó en señalar el penal. Una jugada rapidísima. Una pared corta. Es Jendrick Ruiz que habilita al propio Contreras. Una jugada por el centro del ataque herediano. Ahora tiene la posibilidad de ponerse dos a ceros y concreta. Acá vemos. Está la jugada. El pivoteo es bueno. Pues el árbitro no duda en pitar la infracción sobre el herediano. Acá vemos Nextalí. Y sigue Jendrick de primera intención que asiste a Contreras. Lo toca arriba, ¿verdad? Lo apoya un poco arriba a Espinoza. Correcto. Ahí le mete a Contreras que ya montaba a carrera. Lo toca a Espinoza. Marca la falta, señor Marco Guido. Mientras Jendrick todavía no se recupera. Está atendido ahí en el terreno de juego recibiendo asistencia. Qué bueno el pase de Jendrick de primera intención para asistir a Contreras. Y ahí se queja, ¿verdad? Se agarra la cara a Jendrick. Que hay que recordar que todo el torneo anterior estuvo prácticamente ausente por el tema de las lesiones. La lesión que había sufrido en la pretemporada en México con una quebradura en su brazo. Y que estuvo prácticamente para la recta final. Creo que fue la final del campeonato contra el Zapriza. Ahí está rinqueando Jendrick, el capitán Florez. Mientras ahí seguimos viendo la reiteración, la repetición de la jugada. Va a cobrarse el penal cuando ya vamos a llegar los 20 minutos. Ahí está Jendrick que sigue rinqueando. Le van a atender fuera del terreno de juego. Y la posibilidad para que se consiga la anotación por parte del cuadro rojo amarillo. Y se va a ir Jendrick de cambio para que sepa Dani. Va a ingresar Kenneth Vargas con el 15. Perfecto. No pudo continuar entonces Jendrick. Mientras se alista para cobrar Antony Contreras el penal. Frente a la pelota Antony Contreras. Para vencer la cabaña del guardameta Kevin Briseño en 20 minutos. Usted lo vive acá en Teletica los 90 minutos por la vida. El cobro de Antony Contreras. Va Contreras. Va Contreras. Remató. Gol. Gol. Verediano. Verediano. Gol. Gol. Solo bueno. Ingresa ya a Goyo.com. Mirada fija en la pantalla de Teletica. Teletica. Viene el cobro de Contreras Claudio para poner el 2 por 0 en el marcador. Eligió bien Briseño pero le pegó muy bien Contreras. Y la atajable para el 2 a 0. Y arriba el cuadro de Verediano ya. Un marcador de 2 por 0 sobre el Cartaginés. Jefferson Brenes. Otra vez Yendrik que volvió a la cancha pero sigue con problemas cuando va subiendo el cuadro de Rojo Amarillo. Viene el centro. El toque de la pelota termina abierta. Muy cerca. Muy cerca Méndez. Es jugada rápida otra vez de Verediano. Por derecha el desborde y el centro buscando a Méndez que llega a cerrar pero se tira con las dos planchas hacia adelante. ¿Verdad? Una jugada un poco ortodoxa. Acá lo anticipa bien y después se tira hacia adelante. Un poquito pasado el balón. Buena llegada de Verediano. Estaba Dani perdón en la línea para el cambio prácticamente Kenneth Vargas. Y bueno Yendrik le pidió a Giner Segura que le diera chance a ver cómo se sentía a sus minutos. Perfecto y ahora va Marcelo Hernández. Muy cerca estuvo ahí también Yosimar. Con la pelota Brando Monilla. Dylan Flores. Marcelo Hernández. Ahora para Dylan. Intentaba meter centro Dylan. Y la cobertura botando el balón al tiro de esquina Liberty. Si tenés Liberty vivís HBO Max sin costo adicional en tus planes a hogar. Tiro de esquina Liberty. Y si le entendí bien a mi estimado ahora que nos pasaban los datos. El Zapriza sigue sin ganar una edición de estas en el nuevo Estadio Nacional. Así es. Mientras acomoda para el cobro Michael Barrante. Viene el cobro al primer palo. Yendrik. Cerraba bota el esférico. Tiro de esquina nuevamente para el Cartaginés. Volverá a tener la oportunidad Barrantes. Ahí está Espinosa dentro del área. Se mueve Dylan Flores. Está Marcelo Hernández. Suma hombres el cuadro de Paulo César. Juan Chop para buscar el descuento. El cobro cerrando con comba a las manos. El guardameta Steven Orias. Sin problemas Steven. Y ahora la deja larga para buscar inmediatamente la contra. Palón suelto. Recuperando el Cartaginés. Va hacia atrás de apoyo. Dejando para Briseño. Vean ahí en la zona Taco de Taco Bell. Vean la zona Taco de Taco Bell. Zona Taco de Taco Bell. La presión se complicaba. El cuadro brumoso. Briseño al final resuelve. Abría al costado. Ahora buena jugada para sacar la marca. De Isaac París que lo hace bien. Logra encontrar el espacio para dejar con José Luis Quiroz. Que tiene Dylan. El balón va para Flores. Y Dylan Flores. Sigue Dylan. Saca la marca. Flores busca para Marcel. Se cruza aquel camino. Cortan. El cuadro rojo y amarillo. Y la falta ahora de Leiva. De Gabriel Leiva. Que no le gusta para nada Gabriel. Señalamiento por parte del central. En la infracción que cometía. Un buen corte defensivo de Jefferson Brenes. Que ha participado bastante bien en estos 90 minutos por la vida. Ah, cae bastante mal. El jugador Chacón cuando lo toca Leiva en el aire. Y de nuevo tiro libre que va a realizar ahora el Cartaginés. Buena oportunidad frente a la pelota. Michael Baro antes que le pega bien. Atento el joven guardameta. Steven Orias. Viene el cobro con centro Marcel. Orias dice Mía. Recoge Steven. Ha estado seguro, ¿verdad? Este muchacho. Este joven jugador. Buena estatura parece tener y buena técnica. Tuve una chique muy bueno providencial contra Marcel Hernández. Quitándole un gol en el primer tiempo. Saliendo Herediano. Y movilizando la pelota con Jefferson Brenes. Vuelve el esférico otra vez para Jefferson Brenes. Ahora dejando pelota con Soto. Ariel. Ariel. Para Diego González. Va González. Se frena. Busca acompañarse. Intentan el servicio que va al área. Rebote. De Brandon Bonilla. La pelea al Cartaginés. Y ahí faltan. Y va a venir también la amonestación. Por esa jugada fuerte ahí sobre París. La tarjeta amarilla verdugo. A los precios altos le sacamos la amarilla de verdugo. Tome Chichí. En esa acción sobre París. Ya tarde en esta línea. Estaba jugando como el real derecho. No es oposición habitual en línea de cuatro. Pero ahí llegó muy tarde la jugada. Y se ganó la tarjeta amarilla. Otra más en el compromiso. El partido que ha tenido más preventivas también ha sido este. Ya son 25 minutos. Quedan cinco para el final. Cobro de José Luis Quiroz. Ahora la infracción sobre Dylan Flores. Sujeción sobre él de González. Tiro libre. Dice también el señor Guido. Nueva oportunidad por la vía del tiro libre que tiene Cartaginés para intentar. Una buena posibilidad. Porque eso a perfil cambiado para Barrantes. Que le puede pegar con rosca buscando el arco. Inclusive acá vemos el agarrón del mexicano. Amarilla para Douglas López. Por reclamar también. Por reclamar también. Sí. Correcto. ¿Puede patear a Marco o Barrantes? O puede buscar un centro muy peligroso. Veremos. Y se va a cobrar el tiro libre. Vamos a ver si aprovecha el Cartaginés. Si saca ventaja. Barrantes. Listo para el cobro. Está el guardameta Orias. El movimiento de jugadores en el área. Se repliega el cuadro de Rojo Amarillo. Lo vi usted en Teletica. Los 90 minutos por la vida. Cobro de Barrantes. Viene abajo. Y estrellaba la pelota ahí en... En Yosimar. Van hacia atrás los brumosos. Con Kevin Briseño el guardameta. Briseño. Ahora para Luis Joseque. Luis Quiroz. José Luis Quiroz. Barrantes. Movilizando la pelota ahora con Espinosa. Espinosa para Brandon. Bonilla. Bonilla. Vuelven otra vez con Brandon. Espinosa. Michael Barrantes. Dilan Flores. José Luis Quiroz. Quiroz para Barrantes. Barrantes regalan. Se la entregó al mexicano González. González para Yendrick. Vuelve otra vez para Diego González. Va González. Lo toparon de frente. Recuperó Michael. Proyectando para Marcel. Intentaba Marcel girar. Se le quedó. La tiene Marcel. Saca la marca. Disparo. El guardameta. Logra tapar. Muy bien. Steven Orias. La tenía Marcel Hernández. Claudio. Otra clara de Hernández. Muy bien el portero Orias. Muy bien. En el mano a mano. El pase fue otra vez de Barrantes buscando al cubano. Que hizo todo bien. Excepto encontrar la portería y la definición. Y de vuelta al cartaginés. Michael Barrantes. Ahora para José Luis Quiroz. Quiroz. Quiso todo bien. Porque un pase frontal lo transformó en una jugada de gol. Aguantó. Giró. Pisó el balón. Y después el remate lo achicó. Muy bien el portero herediano. Y Barrantes recuperando la pelota sobre medio. El terreno de juego la pelean los heredianos. Quitó Jendrik. Proyectan. Buscando a Contreras. Recorten. Ahora le queda para Gabriel Leiva. Que intentaba rematar. Le venían presionando por detrás Chacón. Y el remate sale totalmente desviado. Dani. Para la gente que todavía quiere seguir colaborando. Porque no termina el evento. Falta un partido y están a tiempo. Lo pueden hacer al 90-01 mil colones. Al 90-02 dos mil colones. Al 90-05 con cinco mil colones. Y los que lo quieren hacer por Simpe Móvil. Al 86-20-90-90. Es una gran oportunidad para seguir ayudando. Correcto. Todos apoyar. Todavía usted puede hacerlo. Para la asociación lucha contra el cáncer infantil. Va llevando Contreras. Jendrik. Buscaba para Josimar. Buena oportunidad. Está para el tercero. Remató bien el guardameta. Tapa Briseño. Y se la termina robando Claudio. Otra vez excelente. El portero es el cartaginés Briseño. Muy bien el achique. Cómo se la llevó Josimar con el taco. Y le quedó para cruzarla. El achique fue excelente del portero cartaginés. Se lucen los porteros. Esos achiques mano a mano. Que hoy han ganado varios en los partidos. Desde atrás otra vez Herediano. Transportando la pelota a Soto. Ariel. Gabriel Leiva. De vuelta para Ariel. Buscan al frente. Para Méndez. Josimar. Gabriel Leiva. Jendrik. Otra vez Leiva. Que se anima a rematar. Esta vez con derecha. La pelota se va abierta. Se va ancha al costado. Una buena jugada en pared. Se equivoca Leiva. A emplearle con derecha. Descuadrado. Tenía para asistir a Contreras. Y que la jugada progresara. Michael Barrantes. Cuando el partido va a llegar ya a los 30 minutos. Herediano sacando la ventaja. Sacando el marcador. Dos goles por cero. Sobre el cuadro del cartaginés. Ya señalamiento de fuera de juego. Lo termina avalando el señor Marco Guido. El central. Jugó el cuadro. Florencia se movilizaron para Basulto. Basulto para Douglas López. Y el árbitro central. Determina el final del juego. Victoria del club Sport Herediano. Dos goles por cero sobre el cartaginés. En estos 90 minutos por la vida. Con estas imágenes. Nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más. Aquí en Teletica Deportes. Ya volvemos. Ya volvemos. Un saludo. Un saludo. Ya volvemos. Ya volvemos. Un saludo. Fogo送 de promote. Modo Sa Familia.